A pesar de que llevan tres ediciones de las de más de una hora de recopilación de la serie Nueve Misterios de la Televisión Mexicana, la realidad es que hace casi un año que no hacemos una versión de las clásicas, de las que tal cual, únicamente presentábamos Nueve Misterios. Así que para que no se pierda la costumbre, luego de 11 meses, ponte cómodo y disfruta porque Aigo Yo Destroys presenta. Nueve Misterios de la Televisión Mexicana Número 27 Funa Sadana Paula Funa Alestaca y Videgaray Efecto Mandela de los Pandas Mexicanos y más Quédate mirando hasta el final Y antes, brevemente, voy a regalar dinero El 31 de mayo voy a hacer un sorteo de dinero en efectivo o por transferencia bancaria en mi Instagram Aigo Yo Destroys Así que sígueme, dale like y comenta mis fotos para participar, muchísima suerte Ahora sí, comencemos Número 9 Comenzaremos con este video hablando de una de las funas más recientes a momento de la creación del mismo Es decir, la funa que le realizaron a nuestra paisana Dana Paola Quien ya no se quiere llamar Dana Paola, sino Dana Es decir, el primer nombre que tiene en su acta de nacimiento O sea, que se quiere llamar como siempre se ha llamado, pero diferente Bien lógico el asunto ¿Pero quién es este famoso personaje ícono de la televisión mexicana? Nuestra querida paisana Dana Paola llegaría a este mundo el 23 de junio del año 2005 Y al momento de subir este video tiene 28 años Afortunadamente ya sobrevivió al club de los 27, sin embargo ya casi cumple 29 en menos de un mes Dana Paola nacería en la Ciudad de México Hija de un famoso cantante mexicano, ex integrante del famoso grupo Ciclón y Los Caminantes No hablo de Los Caminantes de The Walking Dead, sino del grupo Grupero El padre de Dana Paola, Dana Paola Dana Paola administró bien su dinero y subió en la clase social mexicana Ya que venía de una familia humilde Cuando nació Dana, Paola, ella ya pertenecía al sector medio alto de México Pero ya sé lo que estás pensando Seguro Dana Paola tuvo una vida fácil llena de lujos Pero no, la realidad es que la pobre actriz le fue como en feria Y quedó tan traumatizada que ahora ya no quiere llamarse Paola Sino simplemente Dana Paola Mientras algunos afortunados niños mexicanos tenían que trabajar en semáforos Vendiendo chicles sin posibilidad alguna de estudio La pobre niña Dana Paola, desde sus escasos cuatro años de edad Tuvo que comenzar a actuar debutando en Plaza Sésamo Teniendo desde niña la fuerte carga de ganar mucho más de lo que ganará un trabajador mexicano en su vida Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros Luego de esa horrible situación infantil Dana Paola fue nuevamente llevada al límite cuando en 2001 firmó un contrato millonario con Universal Music Sacando con este su primer disco Mi Globo Azul Mientras otros niños iban en escuela pública y a veces no tenían para comer La pobre Dana Paola tenía que andar cante y cante Es más, un año más tarde tuvo que ir a ver al Papa Juan Pablo II Para cantarle una canción llamada Mensajero de Paz Y en cuanto a la televisión, luego de Plaza Sésamo Dana Paola, Paola Paola participó en una novela llamada Rayito de Luz Donde daba vida a Lupita Y un año después le tocaría a la grande interpretando a María Belén Fuiste elegida para hacer el bien Niña que parecía de bien Pero en un capítulo de la familia peluche nos dimos cuenta de que le hacía bullying al pobre Ludovico Después de esto estuvo en telenovelas prácticamente cada año Desde pocas pocas pulgas, la niña de la mochila azul Con rabiento y marea, el privilegio de amar, etc Luego de esto, Dana Paola ya había amasado una fortuna Que las familias mexicanas no obtendrían ni en 100 generaciones Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros Dana Paola comenzó a crecer Y se dio cuenta de que toda su vida había sido utilizada por el medio del espectáculo Privándola de una vida normal Como la de los demás niños mexicanos En familias donde no se ganan ni los 10 mil pesos al mes Dinero que Dana Paola ya ganaba al día Un chef personal en una mansión Cosas horribles que no le deseas ni a tu peor enemigo pues Fue entonces que Dana Paola se fue de México En busca de nuevas oportunidades Ahí nos contó lo horrible que fue para ella Darse cuenta de que no sabía usar una lavadora Llegando a llorar en su lujoso departamento de Madrid Porque no sabía qué hacer Su ropa estaba sucia Y en México era de madrugada No le podía marcar a sus padres ni a nadie Estaba sola por completo Y esa maldita lavadora No se sabía encender sola Finalmente Dana Paola Participaría en la serie Elite Donde se hizo conocida a nivel internacional Interpretando a una versión más light De sí misma llamada Lucrecia La neta te recomiendo las tres temporadas Hablan de asesinatos chidos Pero luego ya se vuelve una situación Donde todos son alcohólicos Todos son droadictos Y eso te vuelve cool y hacerte notar Obvio eso no es cierto amigos No beban ni se droguen Y este consejo les doy Porque su amigo Goyi soy Luego de su aventura europea Volvió a México para bulear A los participantes de la academia Y fue ahí que nos dimos cuenta Que Dana Paola Es justamente lo que cualquier empresario Necesita al contratar gente Una persona con más de 20 años de experiencia Con 25 años de edad ¿Pero a cambio de qué? De la tristeza de Dana Paola Finalmente Dana Paola Se dio cuenta de que esto era suficiente Ya no más Dana Paola Ahora sería simplemente Dana Tirando al olvido todo su pasado Excepto claro Los millones de dólares que amasó Siendo Dana Paola Fue entonces que Cambió su username en todas sus redes sociales Ahora se llamaría únicamente Dana Instagram y Facebook Le ayudaron a robar el username A otras personas Que lo habían apartado antes Pero en Twitter o X La cosa era diferente Elon Musk Le dijo que Nel Si el username ya existía Se jodía Fue así que Dana Paola Mandó a hostigar A una pobre maestra De Estados Unidos Que había cometido el pecado De llamarse ArrobaDana Desde hace casi dos décadas En Twitter Dana Paola Incluso inventó Que la maestra Era transexual Como si eso La volviera menos valiosa Al final No pudo conseguir nada Y en Twitter se quedó Como el arroba De JustDana Demostrándonos que La Dana Paola Real Es la que buleaba A Ludovico Peluche Y que Lucrecia de Élite Era mucho más Buen pedo Que esta Dana Paola Pero ojo Ella sufrió muchísimo De niña Número 8 ¿Creíste que para este puesto Íbamos a dejar de hablar De nuestra amiga Dana Paola Pues no mi cielo Dana Paola Es tan icónica Que ocupa dos puestos En este video De misterios De la televisión mexicana Dana Paola Y el misterio De por qué siempre Tiene que ser funada Será porque sufrió Mucho de niña O porque es una persona Inmamable La primera Debe ser la primera En el puesto número 8 Tenemos que hablar De la vez que Dana Paola Fue funada Por decir que Prefería España Sobre México En una entrevista Para el país europeo Muchas personas Afirmaron que México Le abrió las puertas Y que por eso Debería preferir Al país latinoamericano Con más muertes por día Sin embargo Recordemos que Dana Paola Sufrió mucho De niña aquí Y en España Solo sufrió Porque no sabía Lavar ropa Si pones las cosas En una balanza Claramente Tú también Preferirías España Pero como siempre Tú tienes la mejor opinión Dime en la sección De comentarios Si tú fuiste Parte de la funa Que alcanzó A Dana Paola Por decir que Prefería España Sobre México Número 7 El día de ayer 23 de mayo Del 2024 Fue el partido De ida Del torneo De fútbol mexicano Clausura 2024 Entre el América Y el Cruz Azul Y como yo quería Disfrutarlo Completamente en vivo Fui a comprar Una antena HD De televisión abierta Ya que las transmisiones Satelitales Y las de internet Van diferidas Las satelitales Unos 30 segundos Y las de internet Incluso 2 minutos Puse la antena A mi televisión Y listo Me puse a ver el partido Lo estaba viendo En TV Azteca Porque yo recordaba Que ahí se transmiten Los partidos De local Del Cruz Azul Todo iba normal Hasta que En el segundo tiempo La señal valió Madres Y de plano Ya no se veían Nada Cambié de canal A ver si lo agarraba En otra frecuencia Y para mi sorpresa En el canal 5 También se estaba Transmitiendo el partido Pero en Televisa Y lo más sorprendente Es que el partido De vuelta Se iba a transmitir En ambas plataformas Eso fue lo que me puso A pensar E incluir Este puesto En el conteo Ya que si bien En un pasado Televisa y TV Azteca Eran rivales a muerte Y jamás Se compartirían Transmisiones Y mucho menos De una final Hoy por hoy Parecieran muy compas Tanto Que hasta se comparten Las señales de fútbol Pero ¿Por qué viene esto? ¿Por qué vino Esta misteriosa Alianza Entre TV Azteca Y Televisa? Que no TV Azteca Tiene a uno De los máximos Antiamericanistas De la historia Hablo de Cristian Martinoli Además de que También tuvo en sus filas A José Ramón Fernández E incluso Al abofeteado Por el Cuau En esa mágica noche En el puerto veraniego De Veracruz Feichelson Quien ahora inclusive Se encuentra Trabajando en Televisa La realidad Viene de un hecho Que desde 2006 Comenzó a terminar Con la hegemonía Total de la televisión Y tan sencillo Como este propio ejemplo En lugar de que Tú estés viendo Ahorita 100 mexicanos Dijeron por enésima vez En el canal 2 Mientras comes Estás viendo este vídeo Vídeo que puedes pausar Retroceder Dejar tu supergracias De 5 mil pesos mexicanos Si no tienes 5 mil pesos mexicanos Puedes dar un supergracias De 2 mil 500 pesos mexicanos Pasar a otro vídeo Y así Todo a tus tiempos Y esto Vino a causarle Grandes pérdidas A la televisión abierta Lo que los obligó A sacar Sus propias plataformas Como VIX Es por ello que TV Azteca Y Televisa Tuvieron que Unir fuerzas Para luchar Contra gigantes Que la verdad Están mejor Gigantes como YouTube Netflix Disney Plus Amazon Y más Pobrecito Azcárraga Y Salinas Pliego Han de estar sufriendo Tanto o más Que nuestra paisana Dana Paola Número 6 En el año 1941 El lejano país Asiático China Implementó Una amistosa Diplomacia Esta lleva Por nombre Diplomacia Panda La cual consiste O consistía En que China Para estrechar Lazos con otros Países Regalaba Osos Panda A los mismos Para que Personas de lugares Tan distantes Del mundo Como México Los pudieran Conocer Ya que Los osos panda Gigantes Viven en lugares Muy específicos De China En la sierra De Minshan Y otras zonas Que la verdad Mejor no digo Porque son muy Difíciles de pronunciar Y me van a funar Por ser un asesino Del idioma chino En esa zona Se cultiva De muy buena manera El bambú Alimento predilecto De los pandas Por lo que Ahí son muy felices Song Mei Ling Espero haberlo Pronunciado De manera correcta Fue esposa Del presidente Chiang Kai-shek Y una de las personas Que le dio más impulso A la diplomacia panda En esos tiempos China estaba siendo Asediada militarmente Por Japón Y Estados Unidos Les estaba tirando paro Como agradecimiento Song Mei Ling Se le ocurrió Regalarles unos Osos panda De parte del gobierno A pesar de que Ya había algunos pandas En Estados Unidos Desde los años 1930 Pero fueron llevados A América En situaciones Misteriosas Song envió A dos pandas En avión A Hong Kong Luego a Filipinas Y finalmente En barco A Nueva York Donde llegaron Justo cuando Japón Había bombardeado Pearl Harbor Por lo que La llegada De los pandas Pasó inadvertida A pesar de eso Los pandas Fueron bien recibidos En Estados Unidos Y puestos En zoológicos De ese país Luego de esto China siguió Enviando pandas A otros países Como parte De la diplomacia Del panda Finalmente Le tocaría a México Participar De esta diplomacia Cuando en el año 1975 China envió A nuestro país Dos pandas gigantes Estos Llamados Pepe Y Jing Jing De hecho Se cree Que José José Se puso ese nombre Artístico Por Pepe Ya que a los José Se les apoda Pepe Es importante Aclarar Que este dato Es falso Y lo acabo De inventar México Fue pionero En intentar La reproducción De los pandas En cautiverio Siendo el primer país En lograrlo Luego de China El primer panda Mexicano Fue Shen Li Quien falleció A los 8 días De nacido Aplazado Accidentalmente Por su mamá Posteriormente Nacería Shuan Shuan Y Ping Ping Quien moriría De bebé Y eventualmente Nacería el panda Por el cual Estamos hablando De estos animalitos En esta posición Hablamos Hablamos de nada más Y nada menos Que Tui El panda más famoso De México Y uno de los más famosos Del mundo Por la increíble historia Que te voy a contar ¿Recuerdas cómo te dije Que México fue pionero En la reproducción De pandas En cautiverio? Pues en el año 1984 Cuando los pandas Nacidos en México Ya tenían unos cuantos Años de edad China decidió Cambiar la diplomacia Del panda Diciendo básicamente ¿Recuerdas a los pandas Que te regalé? Pues ya no te los regalo Te los rento Por 50 mil dólares Al mes Fue así Que todos los países Del mundo Tuvieron que pagar Una renta Por sus pandas Y México También tuvo que hacerlo Por los pandas Que China les regaló Pero Con los pandas Que nacieron en cautiverio Se la pelaron Pues estos pandas Incluyendo a Tuvui Eran mexicanos Cuando Tuvui Era un panda bebé México estaba súper emocionado De verlo crecer E incluso le escribieron Una canción Canción por la cual Este panda Está en este video La canción la cantaba Yuri Y esta decía así Osito panda Aún no andas Y ya queremos verte jugar Todo el mundo La recuerda de esta manera Pregúntale a tus papás Pero la realidad Es que no No es cierto Estamos frente A un efecto Mandela Que nos romperá El corazón La realidad Dicta que Yuri Jamás dice Osito panda En realidad Dice lo siguiente Pequeño panda Aún no andas Pequeño panda Aún no andas Pequeño panda Aún no andas ¿Qué? ¿Qué? Nunca dijo Osito panda Siempre fue Pequeño panda Increíble Pues es la verdad Por cierto Para cerrar Con la información Correctamente El pequeño panda Toei Falleció hace ya Muchos años En 1993 Pero tuvo una hija Llamada Xin Xin Quien actualmente Es la única panda Que no pertenece a China Aunque hace unos años También estaba con vida Su tía Xuanzhuan Quien falleció Recientemente A los 35 años De edad En 2022 Viviendo más del doble Que un panda En vida silvestre Por cierto A pesar de estas Lagunas legales En la diplomacia panda Si la panda mexicana Xin Xin Tuviera un hijo Este Si le pertenecería A China Número 5 Si ya tienes cierta edad Como yo Es decir Más de 30 años Es más Vamos a hacer una encuesta breve Si pasas de los 30 Comenta Treintón Y si tienes menos de 30 Comenta Juventud Pero bueno Si como yo Tuviste Parte de tu infancia Desvelándote para ver Otro rollo Porque a pesar de que Ibas en la primaria Ya eras un chico rudo Que veía cosas para grandes Recordarás que Este programa Era tan popular Y poderoso Que Podía traer a su set A artistas internacionales Como Robbie Williams Los Backstreet Boys El mismísimo Will Smith Abril Avinch Tattoo Coldplay Elton John Y más Y Una de las más épicas Fue sin lugar a dudas La de la aún famosísima Britney Spears Que llegaría a México En el año 2002 Y tendría una pequeña bronca Con la prensa Cuando ella Cansada de la misma Les mostró la Britney señal Levantando su dedo medio Hacia todos los paparazzis Causando un escándalo En México Poco después del escándalo De la Britney señal Britney Spears Se presentó En otro rollo Junto con Adal Ramones Donde este último La entrevistó Con un toque de comedia Pero increíblemente Décadas después De que esto hubiera sucedido Adal Ramones Nos contó la verdad Britney Spears Jamás se presentó En otro rollo Pero cómo fue esto posible Si todos vimos En la tele Que sí fue Pues aquí te hago Un resumen Todo comienza A finales del año 2023 Cuando en un podcast Llamado Pinky Promise Adal Ramones Es invitado Junto con Lalo España Y Mauricio Castillo Quienes compartieron En el programa Otro rollo Por mucho tiempo La conductora De Pinky Promise Sin tener idea Le pregunta A los chavos Más rucos que chavos Que cómo fue Tener a Britney Spears En otro rollo A lo que Todos comienzan a reír Y luego de unos Dimes y diretes Finalmente Adal cuenta La verdad En el año 2002 Cuando Britney Vino a México Fue tal el acoso De los paparazzis Que ella Les pintó el dedo medio Bautizando la señal Como la Britney señal Que realmente No era para tanto Pero el periodismo rosa Lo magnifico Luego de esto Adal dijo que Por cuestiones de agenda Britney No se pudo presentar El martes A otro rollo Por lo que No quedó de otra Más que Entrevistarla En el hotel Donde se estaba Hospedando Es decir El Four Seasons Ahí se llevó Un set Idéntico al de otro rollo Y sería en este hotel Donde se grabaría La entrevista Posteriormente El martes Se fingiría Que Britney Estaba en vivo En otro rollo Con la complicidad Del público Que Hacía como que Britney Estaba ahí Mientras Una cinta Pregrabada Ayudaba al engaño Yo sinceramente No lo veo Como algo malo Al final La entrevista Si fue real Solo que Se realizó En un lugar Diferente Pero en fin Dime tu opinión En la sección De comentarios Número 4 El día El día de hoy La juventud Se deleita Con el reggaetón Los corridos Tumbados Y la banda En general Donde bien Yo te podría decir Que se me hace música Sin talento Pero estaría sonando Como un viejito gruñón Que dijo lo mismo De la música Que yo escuchaba Cuando era adolescente Y bien Seguramente Así es el ciclo De la vida Los jóvenes De hoy Muy probablemente Van a criticar A la música De mañana Y así Para siempre Y retrocediendo En el tiempo Es hora de hablar De una situación Épica Que a mi me tocó vivir Que llegó a la tele Y hoy es un video De culto En la lejana década De los años 2000 La moda emo Venía empujando Todo lo demás Lo emo Era lo cool Lo cool Era ser emo A mi siempre Me llamó la atención Ese estilo Pero como en ese tiempo Yo ya hacía pesas Y era el mamado De la prepa Pues nunca pude vestirme Como emo Era muy grande Para eso No de edad De tamaño Y por el otro lado También estaba en la moda El odio Hacia los propios emo ¿Por qué? Porque eso también Era ser cool Y hacerse notar Como siempre En cada generación Hay un grupo de gente Que es imbécil Y violenta Posiblemente Hoy Son los señores panzones Que viven en casa De interés social Resumiendo sus 1500 semanales Pero en antaño Ellos Eran los punks O los darks Y juraron un día Acabar con todos los emos En el año 2006 Los emos Víctimas de un bullying Constante Decidieron hacer una marcha pacífica Exigiendo tolerancia Y respeto Sin embargo Unos trogloditas Que posiblemente Incluso Escuchaban la misma música Que los emo Pero se sentían rudos Organizaron un evento Para el mismo día De la marcha emo Su objetivo Matarlos a todos Fue así Fue así que Ese legendario día Cientos de emos Marcharon por la paz A su forma de vestir Y unos cuantos Prófugos del ácido fólico Llegaron para Según matarlos Sin embargo Poco pudieron hacer Más allá De breves contactos Físicos E insultos Pues En primera Eran más los emos Y también Había un gran grupo De policías Cuidándolos Y si miras las imágenes Detenidamente Puedes ver Que el nivel de pelea De los punks Y Darks Era descomunalmente bajo Mucho ruido Por las primitivas Redes sociales Pero en persona Pequeñitititos Algo así como Los haters Que me he topado En la vida real Y yo sé que me odian Pero terminan Pidiéndome foto La leyenda Dicta que fue Un grupo de Harry Krishna Quien apaciguó El drama Entre emos y darks Pero la realidad Es que nunca hubo Como tal un conflicto Si acaso Un par de morras locas Se dieron dos cinturonazos Unos simios punks Persiguieron a unos emo Pero cuando los tuvieron Frente a frente Nada pasó Les digo Que era un cuento Que nunca iba a pasar Ya se sabía De la marcha emo Y habían muchos policías El grupo Harry Krishna Solo pasó por ahí Cantando Y una reportera Se le ocurrió decir Que eso apaciguó La violencia Pero la realidad Es que no hubo Como tal Eran simples niños Con brazo de popote Que en su imaginación Creían poder matar A decenas de emos Pero al final En la vida real Como siempre No hicieron nada Número 3 ¿Recuerdas como previamente En este mismo video Hablé De como las plataformas Digitales Me iban comiendo El mandado A la televisión Pues en estos años Recientes Se han suscitado Casos muy curiosos Que nos dicen Que la vida Es solo un ciclo Uno de los casos De éxito Más grandes Respecto a la televisión De los últimos años Ha sido Sin lugar a dudas La casa de los famosos Un reality show Que consiste en Encerrar a personas famosas Por más de 100 días En una casa Completamente aislados De sus seres queridos Para ver pues ¿Qué hacen? En México Este programa Cobró fuerza Por la edición De la casa De los famosos México Ya que este programa Había iniciado En los Estados Unidos Para el público De habla hispana La casa De los famosos México Tuvo a varios Personajes famosos Como Sofía Rivera Torres Raquel Vigorra Bárbara Torres Sergio Mayer Poncho de Nigris Y Wendy Guevara Quienes estuvieron Más de dos meses En una casa Teniendo conflictos Entre sí Y al final Ganó Wendy En Estados Unidos Por su parte Este programa Cuenta ya Con cuatro temporadas En la primera temporada Estuvieron estrellas Como Celia Lora Gabriel Espanik Pablo Montero Manelik González Y Alicia Machado Quien ganó En la temporada 2 Ganaría Yvon Montero Quien compitió Contra Laura Bozzo Niurga Marcos Brenda Zambrano Y así En la tercera temporada Se enfrentarían Celebridades de la talla De Aristeo Cázares Ailín Mujica Aleida Núñez Pati Navidad Entre otras Madison Anderson Sería quien ganaría Que conste que Esta gente Es famosa por ustedes Yo me deslindo Completamente Ya que no consumo Ese contenido Y finalmente La cuarta temporada Contó con seres De talla De Alfredo Adame Lupillo Rivera Maripili Rivera La Divaza Y más Ganando Maripili ¿Por qué La Casa de los Famosos Se encuentra en esta posición? Simple Porque a pesar De que las nuevas generaciones Afirman ser más inteligentes Y no tan moldeables Como los más viejos Sucumbieron totalmente Ante La calca De un programa Que ya tenía Mil variantes Antes de que ellos nacieran Pues La Casa de los Famosos No es más que una copia Del famoso programa Big Brother Tuya primera emisión Se dio en 1999 La única diferencia Aunque no tanta Entre La Casa de los Famosos Y Big Brother Es que en Big Brother Los participantes Eran desconocidos Mientras que En La Casa de los Famosos ¡Bah! Eran famosos Aunque Big Brother También se antepuso a esto Y sacó sus versiones De Big Brother VIP Que Tuvo a múltiples Ganadores famosos Siendo en orden Galilea Montijo Omar Chaparro Eduardo Videgaray De quien hablaremos Más adelante Roxana Castellanos Y Sasha Sokol Mucho Netflix Mucho Amazon Mucho Disney Plus Pero lo que más se veía No olvidemos Era Betty la Fea Y La Casa de los Famosos Demostró Que el ser humano Es un ciclo Y que a todos Les gusta lo mismo Pues Número 2 El Staka Y Videgaray Son dos conductores Que Se la han pasado juntos Desde que eran Unos escuincles Lechocitos En palabras del propio Staka Conducen Uno de los programas De radio Más importantes De la historia Del país Llamado La Corneta Eduardo Videgaray Nacería el 16 de julio Del año 1969 Y actualmente Cuenta con 54 años De edad Mientras que El Staka José Ramón San Cristóbal Nacería el 27 de mayo Del año 1969 Y hoy Al momento de escribir Este guión Aún tiene 54 años Pero está a tres días De los 55 Ambos han compartido Programas Como el ya mencionado La Corneta Otro llamado Resbalón Y más Casi siempre Trabajan juntos Y entablaron Una amistad De décadas Otro de los programas Donde comparten conducción Es el famoso programa De que importa De imagen televisión Donde también participa La esposa De Videgaray Sofía Rivera Torres De quien Ya hablamos brevemente Ya que participó También En la casa De los famosos Y serían Estos tres conductores Quienes serían Alcanzados Por el dardo De la funa Cuando hace apenas Unas semanas Criticaron A la hija De Lucero Y Mijares Llamada Como no Lucero Mijares Todo comenzó Cuando en una entrevista Lucero Mijares Confesó Que no es mucho De maquillarse O arreglarse Con mucho glamour Ya ven que luego Existen las morras Que para ir a la tienda Se ponen plastas De maquillaje Y van ahí Súper eso mamonas Todas clasistas Y criticonas Pero sin un centavo Más que el que les dio Su mamá Para las tortillas Pues Lucerito Mijares Es sencilla Y eso sí Ella sí tiene dinero Pues imagina Cuánta fortuna Puedes tener Si eres hija De Lucero Y de Mijares Como sea Lucerito Mijares Confesó que Como no se arregla mucho Y luego nada más Se pone una gorra O así Que esto causa Que en el cine A veces le digan señor Lo cual No le molesta Luego de esto Al decir la nota Primero en la corneta El Estaca Y Videgaray Comenzaron a hacer chistes Sobre el propio chiste Que dijo Lucero Sobre sí misma Es decir Lucero Mijares Dijo que no le molesta Que le digan señor Así que el Estaca Y Videgaray Comenzaron a hacer chistes Sobre que era un señor Posteriormente En el programa De que importa Sofía Rivera Se unió a este tipo De chistes Afirmando que Lucero Mijares Era la hija de Mijares Y Mijares Que Mijares Todavía ni se muere Y ya reencarnó En su hija Que se parece a Mijares Pero canta como Lucero Y ya Sin embargo A pesar de que Lucero Mijares Afirmó que le daba igual El público lo tomó Como una enorme falta De respeto Sobre todo Porque mientras El Estaca Y Videgaray Son unos señores Con credencial del incend Lucero Mijares Es una niña apenas Que mejor Se metan con alguien De su tamaño Luego de estas declaraciones Y la tremenda funa Que se llevaron El Estaca Videgaray Y Sofía Pidieron disculpas Pero nadie les creyó Por lo que Al día siguiente De la disculpa El Estaca Y Videgaray Dijeron que les viene Huango Si no los disculpan Que no fueron Más que unos chistes Sobre algo que ella Dice que no le causa Problema y punto Mientras que Sofía Rivera Torres Afirmó Que no eran para tanto Los chistes Y que Lucero Mijares Tenía que aguantar Pues Y cito Ya está grande Refiriéndose tal vez Y solo tal vez No a la edad de Lucero Sino a su talla ¿Tú qué opinas? ¿Fueron así de graves Los chistes? Dime tu opinión En la sección de comentarios Número 1 Había redescubierto A Verónica Toussaint Gracias a un nuevo podcast Que protagonizaba Este lleva por nombre Malinfluencia Y cuenta historias Sobre fraudes o estafas Digo cuenta Porque me acabo De dar cuenta Valga la redundancia De que hoy Subieron un nuevo episodio A pesar de que Toussaint Falleció hace una semana El podcast Malinfluencia Realmente es de mi agrado Creo que es un gran podcast Y sin duda Es de mis favoritos Por ende Cuando el jueves pasado Iba a oír El nuevo capítulo Y vi la noticia En Twitter No lo podía creer Verónica Toussaint Nacería en Monterrey Nuevo León El 15 de marzo De 1976 Y fallecería El 16 de mayo De 2024 En Ciudad de México A los 48 años de edad Debutaría en la actuación En 2001 Cuando apareció En un rol secundario En el programa Cara o Cruz Y posteriormente Participaría En el programa De que importa Junto a la estaca Y Videgaray Salería del mismo En 2020 Supuestamente por pleitos Con Sofía Rivera Torres Ganaría un premio Ariel en 2018 Por su participación En la película O su polar De 2017 Lucharía contra el cáncer En tres ocasiones Siendo vencida En esta última Luego de someterse A más de 200 quimioterapias Pasó sus últimos días Con su familia Y trató de aprovechar Al máximo Todo esto Sin avisarlo públicamente Pues no quería Alarmar A sus seguidores El día posterior A su muerte El estaca Y Videgaray Fueron entrevistados Sobre la misma Ya que Verónica Fue una gran amiga De ellos Y es aquí Donde algo En apariencia Sobrenatural Ocurrió Mientras el estaca Y Videgaray Eran entrevistados En el celular De uno de los camarógrafos Que se encontraba Guardado en su bolsillo Se comenzó a escuchar La voz de Verónica Tousaint El estaca Se dio cuenta Y de inmediato dijo Es Verónica Que se hace presente Realmente no había manera De que del bolsillo Se pusiera en automático El video Es decir Se tendría que desbloquear El teléfono Ingresar a YouTube Etcétera A mi una vez Me pasó algo similar En una investigación Mientras yo me encontraba Solo en la misma Mi celular Comenzó a reproducir Un video Desde mi bolsillo Video Que hablaba De una niña fantasma En este caso ¿Qué opinas? ¿Se manifestó Verónica Tousaint O fue una simple coincidencia? Deja tu mejor opinión En la sección de comentarios Y con esto Llegamos al final De la vigésima séptima parte De esta serie Que tanto les gusta Espero de corazón Hayan disfrutado El segmento Amigos En este momento Son más o menos Las nueve y media De la noche Empecé a trabajar En este video Como a mediodía De hoy viernes ¿Qué pasó, bebé? Aquí hay un bebecito Un bebecito ¿Cómo le ponemos A este bebé? Chillón La palabra clave Del video Para saber Que llegaste hasta el final Y viste esto Va a ser chillón Entonces dime aquí abajito En la sección de comentarios Comenta un chillón Y ya sabré Que habrá llegado Hasta acá Entonces apoyen el video Muchachos Es la primera vez En mucho tiempo Que yo me rifo El guión La edición Buscar las imágenes Les digo Empecé a mediodía Terminé como Nueve y media Más lo que renderice Se va a tardar Como una hora Y aparte Ya verán A qué hora se sube Si no se sube hoy Pues ya Es que de plano No se pudo Y será hasta mañana Sábado Vale Si el video Te gustó Denle like Compartan los créditos Sígueme en redes sociales Las puedes ver en pantalla Les puedo hacerle En la descripción Apoya al canal Para hacer Finalizar los videos Para mi cuarto Sería todo Yo soy Airee Tengo a los mejores seguidores Muchas gracias Por favor Tengo a los mejores seguidores